Bienvenidos un día más al... Bienvenidos un día más al canal Vente para acá ¿Qué pasa? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Somos Patricienta y Juan Masfit Que le vamos a tener que cambiar el nombre Deberís de darnos ideas ¿A que sí? Está caducao ese nombre No, no está caducao, pero él prefiere cambiárselo Yo lo pensé muchas veces Tiene de fit mi vida, pero el canal Lo que menos hace son vídeos A ver en los comentarios que se os ocurre En mi foto, ya sabéis que se comenta en Instagram Que si no lo seguís, os lo voy a dejar también por aquí Así de mágico, así de fácil Síguenos, suscríbete, dale like Y todas esas cosas que nos emocionan ¿Qué me traes? A ver ¿Sabes una cosa? Tengo hambre un poquito Tranquilo, este vídeo llevo queriéndolo grabar Más de un año y os voy a decir el por qué Porque nunca pudo hacerlo Porque Juan Mas no se había puesto el aparato Y no me dejaba hacer el vídeo Porque decía que nadie iba a ver sus dientes de tiburón Mira, ahora los tengo un poco tiburón No he acabado todavía con la ortodoncia invisible Pero los tengo bastante mejor Para mí los tengo muy bien Lleva 8 meses con eso y los tiene Porque antes los tenía... ¿Habéis visto la peli de Spiro? Más o menos, ojo, ojo, pues... Como el dragón Como tiburón El caso, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar al juego Como habéis visto en el leilolo En el título Que es el challenge abre bocas Pero realmente hay un juego Que no sé si lo sabíais Que se llama bocasas O sea, es un poco para lo mismo Pero nosotros lo vamos a hacer De forma diferente Vamos a hacer más el challenge Lo que viene siendo de YouTube El juego está muy guay Porque se trata Tiene unas tarjetitas Que con este aparatito que vamos a explicar ahora a la audiencia de que se trata Tienes que leer las frases y adivinarlas Entonces mientras se te cae la baburria y tú has quedado Vamos a hacer alguna tarjeta que otra Pero nosotros vamos a jugar con comida Que es más divertido Vamos a jugar a merendar Nosotros cuando queremos merendar hacemos vídeo Lo que a mi no me gusta La gracia de todo esto es que vas a utilizar el aparato que utilizas cada vez que tienes que Además que es el mismo hijo de puta aparato Exactamente Esto lo utiliza para hacerle las fotos con la aplicación Que le manda su odontólogo, su dentista como se llame Para mandarle las cosas Entonces se trata Lo gordo va para adentro Lo gordo para adentro es el reo Bueno, esto va puesto en la boca Por lo tanto no puedes ni hablar casi ni gesticular Ni abrir ni cerrar nada Aquí viene el primer reto, ¿no? Este vídeo es Ah, pues tú hablas muy bien Vamos a empezar con las tarjetas Este vídeo es glorioso Qué difícil es Dios Ah, una cosita Una cosita No veas este vídeo si estás comiendo Y si te va a dar mucho asco Lo que vas a ver no lo veas Y luego lo vas a criticar Porque se nos va a caer todo lo que nos metamos en la boca Que nos va a ver un palo Un palomino Y de todo Así que avisamos Avisados estáis Si eres una persona así un poquito floja A ver si eres un poquito exquisito Exactamente Vienes de palacio Vienes de palacio Estas cosas Así pues entonces Pasas, cambia de vídeo Pero deja tu like Vámonos Y suscribes Hacemos más vídeos ¿Eh? Esta es una deregunta Es una dereguntita Minúsculos marcianos virtuales Es el que la adivina no se lo pone Minúsculos marcianos virtuales ¿Es eso? Sí Las flores se dieron fiebre anoche Jejeje Las flores Me dieron fiebre anoche Las flores se dieron Me dieron fiebre Jejeje Las flores se dieron Las flores me dieron fiebre anoche Jejeje No se entiende, cari Las flores se dieron fiebre anoche Las flores me dieron fiebre anoche ¿Verdad? ¿Estaba claro? ¿Eso es? ¿Eso era? Ah, venga A ver Flipa, de lo que te tira se te cae hasta el blamblelo, tío Bolas, tijajel, yuelan a la caquelera Bolas Mmm... Buenas No No tengo ni puesta idea Bolas Bolas Eh Ah, bolas A gel De gel De papel A gel De papel Vuelan Nievan No Vuelan Vuelan Yuelan A la bailera Vuelan A la papelera Oh, chaval, difícil La segunda y empezamos Las hiesas de cava Las hiesas Que difícil es, tío De cava, grandes son maravillosas Las no sé qué de cava, grandes son maravillosas Las bolas Las 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 hiesas Qué raros somos si... Las hiesas Las hiesas Las hiesas Las hiesas Las hiesas Las hiesas De cava, grandes son maravillosas Qué difícil Qué difícil, somos rarísimos, parecen extraterrestres Es que esto duele en shock, eh Sí, sí, sí Bueno, como ya lo habéis visto, vamos a dejar una galletita No sé, es que está aquí en plata Para tener que caiga Sí, la que saca está aquí ¿Eh? Otra galletita Ah, chaval, sí, se cae la A Se cae la A, eh Ahí también, chaval, se cae la A Vamos a coger unas heredititas A veces tantitas a las andas hechas Una, dos y tres No está fácil ¡Qué asco, chaval! ¡Dios! ¡Es difícil, eh! Está haciendo tan daño ¡Eh! ¡Ah! ¡Tú, la boca! ¡Están seca, chaval! Esto no hay que lo hace, tú ¡Tú! 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 ¡Qué rica! Esto no hay que lo hace, eh Esto no hay que lo hace, eh ¡Eh! ¡Eh! Pero que no tiene la alca tan seca o qué ¡No! Este calabaca más seca Esto es lo que quiere la gente Te sigue sonriendo Seca la A, eh, 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 eh Si seca la A, eh, jeje Dios, chaval Es, es imposible, eh Que hace de dentro, Cari Joder, chaval Estos inquilentos que nos veo , si tiene un cacho Un cacho de galletas meendo Chaval, que asquete Oye, no vale, eh No vale, vale Mira solo Se me ha caído encima las croquis y todo Que asca, tía Es un chaval de tanta asquerosa, eh Venga, siguiente Tengo la cara seca De la gana Ahora vamos a ver Que no tiene que ser fácil Tengo una sed Esto ha sido jadido, eh Ya, ya, ya Ah, no Está bien, está bien El cari En plan que la venga Este es dificilísimo, eh Este chavis es jadido Yo le doy un rabito y algo a la chavis Aunque tenga una negra llena de chocolate Necesita una sedilleta, yo creo Que asco, chaval Que tienes ahí un oñigo Quítatelo La siguiente, una gelatina Tengo hasta las ganas enganchadas, eh Ten cuidado Eh, sin azúcar, eh, de la joven Ahora que en cuchara Eh, es que esto te atragantas y te mueres, eh Ten cuidado Hay que estar arriba La gelatina Eh, este Que la ha tragado, ¿no? La tienes aquí, chaval La tienes aquí, guardada, eh Y no la Joder, chaval Estoy muy jodido, eh Que estoy a punto de que éndela Y se anda en el lateral Tienes el lateral lleno de galletas y de gelatina, chaval, eh Eh, a luego El truque es, déjala en el centro Si, es que se me está quedando con la A, yo creo Eh, hola Hola, están los lados Es que tiene que querer que me la queme Y no la queme Es que está así con la caja de arriba, tal De cara A Eh, A, S, R Esto te dice fielísima, eh Ah, André, sí Es que, me la quitan en el cara A Sí, me la vas a quitar en el cara A Eh, menú espectáculo de vídeo, chaval, o sea Vale, siguiente Nos vamos a apretar para la merienda Que de momento no nos hemos apretado nada Porque es que no entro Un donuts Iba a darle uno a cada uno, pero no sé si darte la mitad Porque no te vas a comer ni mierdas De la mitad porque vamos Vamos a ver, venga, nos lo ponemos Joder, chaval, tengo hasta calor Venga, te la voy a estar hasta calor ahí Ete la tí Es que ya se me está cayendo la A, tío Y nada, así Se te va a dar a los lados, eh ¿Escuchas que gasas? Que se ve Verde El de los lados, de los lados El de los lados, de los lados, de los lados Estoy cajadísima No lo quiero más Oh, se ha quedado ahí Y asco Es que, no, hay una guía carajo Dios, chaval A ver, este ya se acaba Es que no lo veo más, eh Les queda uno Ja chaval que espectacle A ver el ultimo saca una Dios Y el ultimo a caer en una ciguita Ah de, de... de... de gastre, no? De gastre De gastre La... Esa ciguita Que asco Una a las tres Le tenéis que echar a E Y con galletina y canera La canera todavia se nos mete a la garganta Y nos ataca venga, venga, que rica, que deliciosa, es que se lo hago al helado, al helado, mirad eh, bastante es que es mejor ni saborearla, la adentro, que difícil eh, mira, venga, a tomar el culo, ahora, así me la quedo, ahora, engullendo, eh, está buena, eh, está rica, así, la galleta está buena, eh, joder, chaval, ACR, a ver, que me hace, que asco, que suelato lo he tirado, a ver, tú, ah, está bien, no tienes casi eh, no, si tengo, se me cae la rata de la, es que no lo veo, no, no, está bien, está casi eh, te la he caído entera, escucha, yo creo que ya, ahora, ahora no lo hagas, venga eso, ay, que asco, me lo mito, ya, me lo quitamos, agua, 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 agüita fresca, mira, que fresquita, hasta rica, eh, de tierra, no salga nada, eh, de nada o de qué, bueno, yo creo que ya está, delicioso eh, oh, que asco, chavala es, ahora es cuando sé lo que tengo en la boca, dios, pues tengo, mira, entre las babas y un mejunje, Qué mezcla, qué asco, me está dando mazo de asco de esto, ¿eh? De galleta, cundo. No puedo ni publicarlo. Qué asco, esto tengo que lavar con Firey ahora, a ver, bocas este. Hemos gastado toda la servilleta. Se supone que es un juego para que juegue mazo gente, bueno, que te vienen 10 de esas, pero... Pero no es de comer, es de hablar, ¿eh? Claro, es que esto es un rollo hardcore. ¿Esto a quién se le había ocurrido? Esto no es un challenge a ver quién gana, porque como verás aquí no se gana nada. Se gana, porque el chico se gana un paquete de servilletas. Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando, ¿eh? Me he pasado mal, me he pasado mal la verdad. Voy a tener donuts y de todo por aquí, ¿a qué sí? Voy a tener aquí todas las natillas. Mira, el suelo de gabas, chavos. Sí, es un poco guarret este vídeo, si lo queréis hacer, va a dar cerca una buena fregona y una aspiradora. Y voy a hacerlo en la bañera. Y yo qué sé, está hasta divertido. A ver, es muy gracioso jugar también con lo de las cartas, porque te digo, lo de las frases que dirías es fácil. Yo también me voy a comer el donut, vamos a tratar con vosotros. Pero lo de las frases, yo pensaba también que era más fácil y no es tan fácil, ¿eh? No, yo pensaba que iba a ser más fácil en general, digo, bueno, tampoco, ¿no? Mira, ahora me parece una maravilla. Que disfrute, ¿eh? Pues nada, eso ha sido el vídeo, pasar un ratito entretenido con vosotros, entretenerlo nosotros un poquito y ensuciar lo que viene siendo la mesa y el salón. Que ahora vamos a tener que fregar el suelo. Por cierto, yo creo que el juego lo tenéis en las tiendas, pero yo lo compré por Aliexpress. ¿El bocazo es este de Aliexpress? Sí, pero en plan Aliexpress. Ah, pero es real, ¿no? Ah, eso tiene que decirlo, es muy bueno, ¿eh? Es de la marca Hasbro. Incluye 10 boquillas. Ya, a ver, con el COVID como para jugar a esto. Efectivamente, esto es un juego anti-COVID. Ahora no lo compréis porque la verdad es que entre que le echas un filipo. Ya ves, le echas todo el COVID al de al lado. A tu primo y tal, no vale. Pero bueno, esto ha sido todo. Solamente queríamos entreteneros un ratillo. Como siempre nos estáis diciendo, vete a duchar. Vete completo. Bueno, yo no sé si estoy sucia o algo. No, no, tú estás estupenda. Por aquí no. Que nos estáis diciendo siempre que traigamos más vídeos al canal donde vengamos los dos y sean divertidos. Y dijimos, pues vamos a utilizar el abre bocas ahí para que nos veáis bien lo que viene siendo. La sencilla, todo lo que tenemos. Madre mía. Qué asco de platos. Yo sé que si viene mucho el plato, me está dando un asco. Y encima dejas el abreboca adentro. O sea, eso hay que fregarlo ahora con fire y qué asco. Llévatelo para allá. Mirad, amigo. Los platos dan mucho asco. Está puto asco, la verdad. Este vídeo se tiene que quedar aquí porque creo que voy a mudar. Dale like, suscríbete, todas esas cosas. Y seguid viendo estos vídeos. Juan vas a para la ducha y yo voy a recoger. Madre mía, chaval, manos y todo fácil. Dale like. Chau. Salut. Chau. Chau. Chau.